Nos va a seguir acompañando la inestabilidad. Esta madrugada mucha precaución, sobre todo en Cataluña y en Baleares, porque podremos llegar a ver chaparrones tormentosos. Además de chubascos en el Tercio Norte y temperaturas nocturnas que comienzan a recuperarse. Van a ser todavía un poquito frías, especialmente en Castilla y León. ¿Qué nos espera para mañana? Pues va a ser un día todavía marcado por los chubascos. Sí que es cierto que las lluvias se van a debilitar. Van a ser más flojas y más dispersas que las que hemos registrado en el día de hoy, pero todavía seguimos viendo chubascos en el Tercio Norte, también en Cataluña, en Baleares. Cielos parcialmente cubiertos en todo el territorio, también en Canarias y además tenemos alguna racha de viento de poniente que puede llegar a ser considerable en el Golfo de Cádiz y también en el área del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, se empiezan a subir, especialmente en Andalucía, llegando a 31 grados de máxima. En Sevilla, 29 en Granada, 28 en Murcia. Tanto en el interior como a orillas del Mediterráneo vamos a empezar a superar ya la barrera de los 25 grados. Y las temperaturas se van a quedar ligeramente más frenadas, más frías, a orillas del Catálico con apenas 17 grados de máxima en Santander. Seguimos avanzando para ver un viernes en el que ya en el Tercio Norte pueden empezar a cerrar los paraguas. Van a subir las temperaturas de una forma bastante considerable. Lo van a seguir haciendo también durante el fin de semana y ya de cara a la semana que viene hablaremos de calor en la mayor parte del territorio. Y las lluvias se van a quedar en el Nordeste, Baleares y algún que otro chaparrón tormentoso en el Alto Ebro. Ahora nos vamos a ir hasta Zaragoza. Muchísimas gracias a Jorge.